El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas Hoy es un día extraordinario El Señor tiene una palabra especial para ti en el día de hoy Saludo a nuestro pastor, el doctor Jaime Van Puerta Siempre pendiente de esta escuela dominical Que te llegue la escuela dominical a tu casa Que tú disfrutes de esta bendición En la comodidad de tu casa Y toda esta semana Este día nos ocupa El arrepentimiento Muchas personas dirán No tengo de qué arrepentirme Ya lo veremos cuando Dios comience a hablarte dentro de poco Vamos a la lectura de la palabra del Señor Y ya vengo con el tema El arrepentimiento Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana Vamos a tener la lectura De la palabra del Señor Les invito a que abran sus Biblias En el Evangelio de Lucas Capítulo 3 De allí vamos a tener la lectura Del versículo 3 Hasta el versículo 6 Leemos con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Él fue por toda la región contigua del Jordán Predicando el bautismo Del arrepentimiento Para perdón de pecados Como está escrito en el libro De las palabras del profeta Isaías Que dice Vos del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Todo valle se rellenará Y se bajará todo monte y collado Los caminos torcidos serán enderezados Y los caminos ásperos hayan nado Y verá toda carne La salvación de Dios Vamos a darle gracias a Dios Padre en esta hora Te damos gracias por tu palabra Que ha sido leída Te pedimos Señor Que tú nos enseñes En esta hermosa mañana Y que salgamos edificados Señor En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias A la pastora Francis Cortés de Colina Por esa extraordinaria lectura De la palabra del Señor El texto para memorizarlo Tenemos en Hechos capítulo 17 Versículo 30 Puede repetir conmigo Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Puede repetir conmigo Pero Dios Habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Es importante Reconocer Que el arrepentimiento Es mucho más Que limitarse A reconocer Que se ha obrado mal Es un cambio De manera de pensar Y en el corazón Que brinda Una nueva perspectiva De vida Hay personas que dicen Estoy arrepentido Por este mal Por este mal comportamiento Por esta mala acción Por este mal gesto Que te hice Pero lo siguen cometiendo Lo siguen haciendo Ofenden Continuamente Y no hay arrepentimiento Alguno en su corazón Pero no es de ese arrepentimiento Que vengo a hablarte En el día de hoy La Biblia dice Que por cuanto Todos somos pecadores Estamos excluidos De la gloria del Señor De manera que para gozar De la eternidad Tenemos que tener Un arrepentimiento genuino ¿Cómo demostramos Ese arrepentimiento genuino? Aceptando a Cristo Como Salvador No es que tú vengas a decir Estoy arrepentido Porque cometí tal O cual pecado Hay gente que dice Yo nunca en mi vida He ofendido a mi madre Yo nunca en mi vida He tenido vicios He estado en drogas He estado en agua al diente He estado en pecado Pero es que el salmista dijo En pecado Me concibió mi madre Y por eso Dios determinó Que todo hombre En todo lugar Proceda Al arrepentimiento Es fundamental Para usted gozar De la vida eterna Que usted Acepte a Cristo Como su Salvador Y se arrepienta De sus pecados Cuando usted acepta A Cristo Como su único Y suficiente Salvador Está demostrando Arrepentimiento Porque usted es pecado Desde el vientre De su madre Usted viene en pecado Desde la concepción Desde que su madre Lo concibió En su vientre Usted comenzó a pecar Está demostrado Científicamente Que el niño Cuando está en el vientre De la madre Ya oye Ya escucha Puede hasta pensar Puede sentir Cuando una madre Está embarazada Siente el rechazo El hijo Siente el rechazo En el vientre Siente el amor Siente la compasión O siente el desprecio Está comprobado Científicamente Entonces Mis amados hermanos Y amigos En esta escuela dominical El Señor Hoy Te insta A un Arrepentimiento Genuino Ahora Quiero explicarte Sobre el arrepentimiento Establecido Por Cristo Jesús Porque hay mucha gente Que no entiende Sobre el arrepentimiento Que el Señor Jesús Quiere que tú entiendas Y hay mucha gente Que se pierde En lo que realmente Dios quiere hablarle El apóstol Pablo Lo explicó Extraordinariamente En Romano Capítulo 2 Versículo 4 Dice O menospreciáis La riqueza De su benignidad De su paciencia Y su longanimidad Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Hay un atributo Que Dios tiene Y que lo hace Dios Por sobre todas las cosas Que es un Dios benigno Que es un Dios misericordioso Que a pesar de que sabe Que hemos estado en pecado Convertidos Errados Echados a perder En su benignidad No nos mata No nos manda al infierno Nos da la oportunidad De arrepentirnos Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 19 Dice Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Que importante Es el arrepentimiento Y es que eso se ve En la vida cotidiana El Señor dijo Si ustedes siendo malos Porque ustedes son malos Saben dar buenas dádivas Cuanto más vuestro Padre Dará el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que nos redargulle De pecado De justicia Y de juicio Entonces cuando nosotros Hemos algo malo El Espíritu Santo Nos va a decir En lo profundo De nuestro corazón Hiciste mal Cometiste Un grave error Por lo tanto Te doy la oportunidad De que te arrepientas Que te arrepientas Porque Dios castiga Dios castiga A todos los que ama Si Dios no te castigara Entonces no te ama No tiene sentido Un hijo que comete un error Y el padre no procede A castigarle No me refiero exclusivamente A los golpes A los correazos Porque si ustedes supieran Hoy en día Mucha gente dice Soy lo que soy Gracias a los tantos Correazos Y cocotazos Que mi padre me daba Hay gente que me está viendo De cierta edad Que crecieron Eran malos Pero crecieron A punta de correazos De corrección De dureza Del padre Y hoy Los enseñaron A ser Hombres y mujeres De bien Hay otros Que lamentablemente Fueron Muy blandos De carácter Con sus hijos Y fomentaron Un delincuente Un asesino En potencia Un maltratador Porque generalmente Los hijos Repiten la conducta De los que viven En la casa Si el hijo Ve a su padre Maltratando a su mamá Tenga la seguridad En un 90% Que cuando él Este grande Va a maltratar A su pareja Se va a convertir En un maltratador En un violador En un ofensivo En una persona Que no tiene Respeto Que no tiene pudor Por el ser humano Entonces Todas palabras Que Dios nos da Mis amados hermanos Nos instan Al arrepentimiento Jesús lo predicó Mateo capítulo 3 Versículo 2 Dice Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Eso lo dijo Juan el Bautista Él predicaba Sobre el arrepentimiento Y decía Juan el Bautista Enseñaba Que para usted Demostrar Que estaba arrepentido Tenía que bajar A las aguas Y bautizarse El bautismo De Juan Significaba Arrepentimiento Y toda la gente Creía Que arrepentirse Era bajar al río Sumergirse En las aguas Y decir Estoy arrepentido Y Juan lo predicaba Pero realmente Cuando Juan Ve al Señor Jesucristo Dice Este realmente Es el Cordero De Dios El cual Yo no soy Digno Ni siquiera De desatar La correa De su calzado Mateo 4 17 Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros Nos arrepentimos De todos Nuestros pecados Que hemos cometido Y que podemos Cometer Acuérdense Que el Señor Es eterno En Dios No hay Pasado Presente Y futuro Dios Es eterno Dios Ya ha visto Tu pecado Ya vio Tu pecado O ya está Viendo Tu pecado Entonces Jesucristo Comenzó a predicar Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y Dios No tolera El pecado El Señor Echó a Satanás De su presencia Y con él La tercera parte De los ángeles Del cielo Porque pecaron Porque dejaron Que su corazón Se llenara de celo De envidia De odio De rencor Y todos Los que siguieron A Satanás Se convirtieron En demonios Hasta el día De hoy Espanto serás Y dejarás De ser Nunca Jesucristo Predicó El arrepentimiento Santiago Capítulo Cuatro Versículo nueve Yo llamo A Santiago El psicólogo De las sagradas Escrituras Santiago dijo Afligidos Y lamentad Y llorad Porque vuestra risa Se convertirá En lloro Y vuestro gozo En tristeza Hay personas Que dicen Pastor No tengo De qué arrepentirme No siento En mi corazón Que tengo Que arrepentirme De algo Amigo Usted es pecador Y el pecado Lo separa De la presencia De Dios No habitará Pecado En la presencia Del Señor Por lo tanto Lo único Que procede Para que nosotros Podamos acercarnos A Él Es el arrepentimiento Genuino Y verdadero Y como lo demostramos Aceptando a Cristo Como nuestro único Y suficiente Salvador Humillaos Delante del Señor Y Él Os exaltará Eso lo dice Santiago 4.10 El Señor dijo Si yo fuera levantado De la tierra De entre vosotros A todos Atraeré a mí Atrévase a levantar El nombre Del Señor Jesucristo Atrévase a poner El nombre Del Señor Jesucristo En alto Te me preguntará Pastor Cabrera ¿Cómo coloco El nombre Del Señor En alto? Dando testimonio De que verdaderamente Tú Estás arrepentido De que verdaderamente Tú estás arrepentida Y das testimonio Si antes robaba Ya no robas más Ya trabajas Con tu mano Para el sustento De tu hogar Ya trabajas Porque la Biblia dice Que con el sudor De tu frente Te ganarás El pan Trabajas Para el sustento De tu hogar Con honestidad Sin andar Quitándole dinero A nadie Sin andar Robando a nadie Sin andar Haciéndole daño A nadie Una de las cosas Principales Que Dios Nos ha enseñado Y que la Iglesia Luz del Mundo Ha practicado En estos 56 años Es el amor Al prójimo Nuestra doctrina En la Iglesia Luz del Mundo Internacional Fundada Por nuestro padre espiritual El doctor Puerta Nos ha enseñado A vivir Como la Iglesia Primitiva Teniendo todas Las cosas En común Lo que mi pastor Tiene no es de él Es de quien Las necesita La Iglesia La obra Está establecida En los cinco continentes En cada pueblo Y nación De Venezuela Dios nos ha entregado Una Iglesia Allí tenemos Comedores Allí tenemos Escuela de saberes Hemos practicado El ayudar A nuestro prójimo Y eso Da señal De que estamos Arrepentidos De nuestros pecados Una de las cosas Principales Que dicen Que tú no estás Arrepentido Son tus hechos Cuando tú eres Envidioso Cuando envidias A tu prójimo Cuando no te preocupas Por la enfermedad De tu hermano El Señor El Señor Jesucristo Dijo Tuve enfermo Y no me visitaste Tuve desnudo Y no me cubriste Tuve en la cárcel Y no me ayudaste Y ellos preguntaron ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo no lo hicimos? Él le dijo Por cuanto no lo hiciste A uno de mis pequeñitos A mí Tampoco lo hiciste Primero dijo Vení a mí Benditos de mi Padre Porque cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando tuve sed Me diste de beber Cuando estuve enfermo En la cárcel Me visitaste Y ellos preguntaron ¿Cuándo fue eso? No recordamos Que cuando nosotros vivíamos Todo existía Y Él les dijo Por cuanto lo hiciste A uno de mis pequeñitos A mí lo hiciste Amados hermanos La señal principal De que nosotros Estamos arrepentidos Es cuando comenzamos A dar frutos Dignos De arrepentimiento Cuando nos preocupamos Por nuestras ovejas Cuando nos preocupamos Por nuestros hermanos Y ellos Se preocupan Por nosotros Entonces Santiago decía Reíd ricos Porque de pronto Vuestra risa Se les convertirá En llanto Ahorita ríen Pero después van a llorar Pero cuando nosotros Tenemos a Cristo No vamos a llorar De tristeza Vamos a llorar De felicidad Y a pesar De que vengan Las pruebas De que vengan Las luchas El Señor Siempre estará De nuestro lado Para ayudarnos A llevar las cargas Y a soportar Cada prueba Y cada dificultad Que la vida Nos depare Lucas capítulo 6 Versículo 46 Dice Dice En la puerta En la puerta De un laboratorio Esperando un diagnóstico Un examen Que puede salir Negativo O que puede salir Positivo Allí son las oraciones Más sinceras Cuando tienes Un ser querido Que está a punto De partir de esta tierra Y le dices Señor Dámelo un tiempo más Déjamelo un tiempo más Y el Señor Te concede Ese deseo Es el momento De aceptar Al Señor Y decirle Estoy arrepentido Porque estoy Tan mal agradecido He sido Tan mal agradecido Contigo Ahora Hay una promesa Extraordinaria Que el Señor Da En Lucas capítulo 6 Versículo 47 El arrepentimiento Debe ir acompañado De esta promesa Todo aquel Que viene a mí Y oye Mis palabras Y las hace Os indicaré A quien Es Semejante Tres puntos Importantes Venir al Señor Significa que tenemos Arrepentimiento Oír Las palabras Del Señor Y practicar Las palabras Del Señor Porque hay gente Que oye Pero no hace Las palabras Del Señor No practica Las palabras Del Señor Y que me indica Eso Pastor Cabrera Que me indica Que escuché La palabra Del Señor Pero no La puse En práctica Significa que usted No está arrepentido Significa que usted No ha cambiado Tenemos mucha gente En la iglesia Que ha aceptado Al Señor Pero no ha Aceptado Sus palabras Y no quiere Cambiar su conducta Déjeme decirle Que para que usted Demuestre Que aceptó Al Señor Debe dar fruto Digno De arrepentimiento Cambiar su actitud Cambiar su conducta Le va a demostrar A Dios Y le va a demostrar A los hombres Que usted Está realmente Arrepentido Y está convertido Una de las palabras Fundamentales Que decía Juan el Bautista Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Está cerquita El reino De los cielos Usted dentro de poco Hará la oración Del pecador Conmigo Y aceptará Cristo En su corazón Y vivirá con Él Por la eternidad Lucas capítulo 6 Todo aquel Que viene a mí Hoy Es el día Aceptable Para que usted Venga al Señor Y diga Estoy arrepentido De todo lo que He podido hacer En mi vida Estoy arrepentido De todo Lo que he vivido Y de todo lo que He hecho Y quiero aceptarte Como mi único Y suficiente Salvador Eso Se llama Obediencia El gozo El aceptar Al Señor Con gozo Cuando nosotros Estamos realmente Arrepentidos Mis amados hermanos Vivimos Los frutos Del Espíritu Los frutos Del Espíritu Son amor Usted ya ve La vida Distinto Amor Usted siente Amor Por su prójimo Usted siente El dolor ajeno Alguien Me preguntó Un día ¿Qué es Sentir El dolor ajeno? Es sentir Empatía La empatía Significa Que tú tienes Lo que tu hermano Está sintiendo Lo que tu amigo Está sintiendo Ponerte En los zapatos De la persona Que está pasando Un dolor Aquellos que están En el hospital Aquellos que están En las cárceles El apóstol Dijo Acordado De los presos Como si tuvieses Juntamente presos Con ellos De manera que Cuando usted Está arrepentido Usted tiene amor Gozo El gozo Del señor Es nuestra fortaleza En medio De la prueba En medio Del dolor El señor Nos permite Cantar El señor Nos permite Alabar su nombre Y el dolor La angustia Va pasando Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento Que en ti Persevera Persevera O sea decirle Señor Tengo amor Por la humanidad Tengo gozo De haberte aceptado En mi corazón Y tengo una paz Inexplicable A ese gozo A ese amor A esa paz Se le atribuye La paciencia La paciencia Es el fruto Del espíritu Que nos indica Que todo Está en las manos Del señor Y que yo sé Que a pesar De cualquier dificultad Dios tiene El control Nunca se desespere No creas Que porque Estás pidiendo Que Dios te provea Un carro Que estás pidiendo Que Dios te provea Lo que estás Necesitando Dios no se ha Acordado De ti Hay un fruto Importante Que tú tienes Que vivir En el arrepentimiento Que es La paciencia Todo es En el tiempo De Dios El tiempo De Dios Es eterno Y él te dice Yo te voy A conceder Lo que me estás Pidiendo Pero estoy Probando Tu paciencia De manera Que un fruto Importante En el arrepentimiento Es decirle Señor Estoy orando Estoy clamando Pero espero Tu voluntad Espero que tú Me digas Lo que tengo Que hacer Espero que tú Me digas Cómo debo Conducirme Y ten la seguridad Que el Espíritu De Dios Te guiará A toda verdad Porque la Biblia Dice que el Espíritu De Dios Nos guía A toda verdad Los frutos Del Espíritu Lo damos Continuamente Cuando estamos Arrepentidos La paciencia La paciencia Es un fruto Del Espíritu Que nos da Cuando nosotros Le decimos El Señor He cometido Cosas Y he hecho Cosas Fuera De tu voluntad Porque no he querido Esperar en ti He perdido La paciencia Cuantos matrimonios No se han destruido Por la paciencia Cuantos negocios No han quebrado Por la impaciencia De sus dueños Cuantas personas No han destruido La amistad Porque son impacientes El arrepentimiento Nos indica Que debemos Esperar En el Señor Y en su Santa voluntad Créeme Que cualquiera Que se haya metido Contigo También se ha metido Con Dios Y espera en Dios Porque Dios Te dará la victoria En cualquier dificultad En cualquier momento Por cualquier cosa Que estés pasando Yo tengo por costumbre Siempre arrepentirme De mis pecados Porque yo no sé En qué momento Me voy de esta tierra Y quiero que mi alma Mi alma Se encuentre Con el Creador Y darle al Señor Frutos dignos De arrepentimiento Tú tienes un alma Preciosa Que salvar O que perder Es el momento De que tú le digas Señor Mi alma Te anhela Como el centinela A la mañana El salmista decía Mi alma Tiene sed De ti Tu alma Tiene sed De Dios Necesitas decirle Señor Me arrepiento De todo corazón De todos mis pecados Y límpiame Con tu preciosa sangre Dentro de poco El Señor Va a tocar Lo profundo De tu corazón Y va a limpiar Todo Lo que a Él No le agrada En conclusión Un verdadero Arrepentimiento Vendrá siempre Acompañado De una mayor Fidelidad En el cumplimiento De nuestros deberes Asimismo El Señor Nos dará gozo No solamente Aquí en la tierra Sino en el cielo Y hay gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Dijo Cristo Que por noventa y nueve Justos Que no tienen De qué arrepentirse Nosotros estamos orando Todos los días De tres a cuatro De la tarde Para que Dios Levante Hombres y mujeres Obreros Que quieran Ganar Almas Para el Señor Muchas almas Perdidas Ya Dios No quiere Chos Ya Dios No quiere Chos En campaña Predicadores Que solamente Levantan a Cristo Sin hablarles De un genuino Arrepentimiento A la humanidad El sacrificio De Cristo No puede Caer a tierra El sacrificio De Cristo Es muy grande Y es muy serio Estamos hablando De la salvación Y de la eternidad Cuando usted Cierre sus ojos En esta tierra Y los abra Los va a abrir En la eternidad Si usted No está arrepentido De corazón Y no ha aceptado A Cristo En su corazón Usted se va a perder Por la eternidad Su nombre No estará inscrito En el libro De la vida Por eso En el día de hoy Llévese la mano Al corazón Y repita conmigo Bendito Padre Celestial Humilde Como un niño Hoy vengo Arrepentido Y acepto Señor A tu hijo Jesucristo Como mi único Y suficiente Salvador Te entrego Mi corazón Y te doy Gracias Por el sacrificio En la cruz Del Calvario Para Señor Señalarme El camino De la eternidad A través Del arrepentimiento Hoy Señor No solamente De palabras Sino de hechos Ganando almas Trayendo almas Para ti Para el reino De los cielos Presento Mi arrepentimiento Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borres nunca Que cuando Mi alma Pal De esta tierra Tus ángeles Vengan a buscar Mi alma Y presentarme Y presentarme Delante de ti Señor En la eternidad Vivir contigo Por la eternidad Me declaro Hijo de Dios Soy de Cristo Y ahora Pertenezco A la gran familia De Dios Y tengo hermanos Y hermanas Lavados Por la sangre De Cristo En el nombre De Jesús Amén Hermosa enseñanza En esta mañana Hemos aprendido De parte del Señor El arrepentimiento Pero ahora Queremos invitarle A que usted Se coloque la mano En la enfermedad Porque vamos a orar Por los enfermos Si usted tiene Alguna dolencia En su cuerpo O tiene algún familiar Que está padeciendo De alguna enfermedad Este es el momento De recibir Ese maravilloso milagro Vamos a orar Padre Dios De la gloria En este momento Me uno a mis hermanos Para reprender Toda enfermedad Que anda en los aires Todo demonio De cáncer Todo espíritu De alergias Que andan allí Operando En los cuerpos De nuestros hermanos De nuestros amigos De todas esas personas Que están allí Escuchándonos Y que muy atentamente Están esperando Este milagro maravilloso Mira los que han colocado La mano En esa dolencia Ahora le ordenamos A esa dolencia Que sea desarraigada Sal fuera de ese cuerpo En el nombre de Jesús Reprendo al diablo En esta mañana Por la palabra Satanás Te ordeno Que retrocedas De esos cuerpos Ahora déjalos libres En el nombre de Jesús De Nazaret Dolores de cabeza Toda infección Que hayan en las gargantas Ahora La atamos La ligamos Y la echamos fuera Por el poder de la palabra Y declaramos sanidades Sobre esos cuerpos Y creemos en los milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Y amén Gracias por acompañarnos En esta hermosa Escuela dominical Les recordamos Nuestras redes sociales Por favor Visítenos Denle un like Y usted va a dejar Su comentario Por allí también Puede dejar Escrito El milagro Que usted ha recibido Para nosotros De leitarnos Y darle la gloria A nuestro Dios Será hasta el próximo domingo Que Dios les bendiga El evangelio Son buenas nuevas De salvación Vivíamos en un mundo De confusión A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Pero a los que Le recibieron Les dio potestad De ser hecho Hidro Donde quiera Que se presente Porque usted no se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!